Hola mundo ¿Qué creen que vamos a hacer hoy? ¿Qué creen? Yo la verdad no sé No, vamos a ver TikToks Nos acabamos de abrir una cuenta Y vamos a empezarlos a ver Sí Suscríbete O van a llover balas Cuidado, está loco Está loco Debería suscribirte Debería Suscrito a plomo Empezamos con un gallito borracho ¿Vos crees que un animal se pueda emborrachar? No creo Habría que probar con nuestros gatos No No, obviamente no está borracho Nada más se está durmiendo Y le pusieron la botella ¿No es que ya me ofendí? ¿Qué crees que sería? Ya me ofendí ¿Que sería agarrar sus patas O le dieron en el pico? Tal vez Mi carita después de besarme Ah Mi carita Después de besarme a mí mismo Ayer me detuvo una persona y me dijo Me parece que tu cara la he visto en otra parte Yo le dije Qué raro Siempre la he tenido en el mismo lugar Bailaremos Nunca había escuchado Insertar Insertar las risas del ded Qué pendejo Estuve buscando la palabra fiel en Google ¿Por qué suena como pareció una foto mía? Literal Que cortaron las risas del ded Y se las pusieron al final de cada video ¿Funcionará para todo? No lo sé Van dos ciegos Y le dice uno al otro Ojalá lloviera Y el otro dice Ojalá yo también Esa es la gente que me caga a mí Que sale cuando hay COVID en el mundo Yo también lo hago Pero yo no subo los videos Sí Para no dar el ejemplo Cuando vas en el metro después del gym Eso es acoso hacia el hombre Tremendo viejo nalgo Sí Tiene más Tiene más No, en serio Tiene más nalgas Que la señora de ahí Sí, qué pedo Oye, rico Qué rico Eso sí es como medio acoso Pero como los hombres no tienen derechos Está bien Listo para iniciar una ronda más de noticias Ah, y el que sale en las noticias y dice Voy a hacer TikToks para que todos vean que soy famosa Como esta cuenta es nueva Nos va a salir lo más Lo que más comparten las señoras Las niñas Y todas esas pendejas Yo he de admitir que una vez vi un TikTok Que me enseñó cómo lavarme bien el pelo Renata antes Renata después Y desde entonces a mi TikTok Deshonra Desgracia Yo por poco he estado a punto de instalar el TikTok Por una publicidad que me salió que decía Te amo Nada más Sí, ustedes han visto en YouTube Siempre sale un anuncio que sale Te amo Baby yo no entiendo esto Estás cambiando No Por lo menos un baile Solo con una cancioncita así de reggaeton No sé qué Esos de TikTok Tienen tanto dinero que les vale tirarlo Entenderás Como una imagen de Google ¿Puedo pedir algo? Ya lo estoy diciendo Pero quiero que me lo cumplas Cuando te aburras O simplemente te cansas de mí Ya me aburrí Ya me cansé de ti Quiero que me lo digas Ya te lo dije No quiero que me engañes Ni que me lo ocultes Quiero que me lo digas Mira eso se la puedes dedicar a Google Porque Sé que a veces hago las cosas A veces con ese Ahí lo hizo Hizo las cosas Gente, nada Estas mamadas Por favor No, o sea Sí está bien que hagan eso Pero por qué publicarlo Te la dedico ¿Qué mamadas? ¿Qué niñas? Está triste No mames Ya le vino ¿Qué mamás? ¿Qué bacán? ¿Cómo lo va a explicar a esa mamá? Es que es un maniquí Mira ese Edwin Luna Edwin Luna pasó a hacer música A payasadas en internet Estamos en pleno 2021 Y todavía hay personas que critican A mí déjame criticar Estos son trucos De refris Significa que la vamos a pasar Porque no tenemos Odio ser pobre Lo odio Lo odio Cuando subes A una chica Al escenario Y tocas tal Porque no debes tocar Ay es Romeo Santo ¿Verdad? Sí ¿No es un de que ingleses? Es Romeo Santo ¿Y qué toca? La guitarra El novio grabando ¡Romeo! Dale Romeo Dale Romeo Te doy permiso Hazla feliz por mí Uy no Qué asco Pero a esa persona Qué pedo ¿Qué? Mete el celular En la comida Y lo hace así ¿Qué pedo? Si así está su celular ¿Cómo estará en la oreja De esa persona? Ay qué anillo Ahorita empezará a salir Una araña No ¿Qué es eso? Jabón No me digas que es jabón Estoy intentando averiguar Ay Dios ¿Pero este qué pasa? Bueno pero tiene 11 millones de likes Algo bueno será ¿Qué es? No sé pero nos tuvo a todos como pendejos Ya lo repitió A la madre ¿Qué? No entendí ¿Qué es? Denuncialo Sal Sal para la piscina Ay qué bonito Te cuento que hice Pera de esposas Porque era hombre Y la mandó a pegar No estás entendiendo Ah ya viste Ah ya Ya predije el chiste Antes de que lo hiciera Vengo del futuro Fuck it Ay yo me moriría Por un beso así De mis gatos Uy qué horror Si la conoces a esta persona La más hermosa de todo el mundo Me tienes que seguirme Y dejar su like Ay no ¿Cómo vas a usar a Jesús Para que te sigan Y te den like Qué pendejada es eso Reportala Me ofende Después de que la siguieran Y así publicando Satanidades Ellas en traje de baño Bailando Enseñando el traser No vas a adivinarla Grabando Mira se están saliendo Muchos hombres Mirá Nalgones Un montón de nalgones Qué bueno que ya se volvió ¿Cómo se dice? Equitativa Equitativa la cosa Equitativa la plataforma Ahora las mujeres Ya nos podemos meter A ver hombres Eso no me lo esperaba La cara La cara Se enojó Ay qué felicidad Y dónde están las fotos Los audios Y todo lo que tenían En el celular Qué estupidez De TikTok Yo se lo agarro No estaba ciego Pero lo vas a estar Ya va otra vez El que sale en las noticias Pongan la atención Cate lane Bueno fue casi lo mismo Pero el otro con la mano Disculpa Lo estás criticando Al TikToker Que está creciendo Más rápido Que cualquier otro Sí Yo digo que lo fundemos Ahora mismo Nuevo lugar En Guate Mira cómo pasean los ricos Y nosotros Sin internet Desgraciados Viajando por todos lados Y uno Con un megabyte Impresionó Dio risa Porque solo tiene 800 likes No te puede dar risa Algo que tiene 800 likes Retiro mis risas Retiro mis risas ¿Qué es esto? ¿Por qué es eso? Todas las fotos de Google Se instaló una imagen De wallpapers Y los puso ahí Al azar Ni siquiera Tiene un tema El video ¿Me estás cagando? A los niños No hay que permitirles Usar TikTok Yo nunca he visto Hombres torteando Este es el primero ¿Vos le comprarías Tortillas a un hombre? Uy no ¿O dirías No, a un hombre No le salen las tortillas Tiene que ser mujer No, me imaginaría Algo completamente asqueroso Como que se masturbó Encima de mis tortillas O algo así Eres un asqueroso individuo ¿Lo sabías? Esto es discriminar a los hombres No déjalos trabajar ¿Me van a ir madres? Yo no lo compro La debilidad La debilidad de la mujer La voz La mano en su pierna Abrazo por detrás Bueno, si es la mano Un desconocido en mi pierna La mano de un drogadicto en la pierna Siempre en mi mente Mi vida ¿Hasta que así suena bien? No se puede poner seguro Tiene que haber Ahorita estamos bailando Una de esas predeterminadas Ay, qué asco Tiene que haber Tiene que haber No, no Puta ¿Tiene? Vos, pero No traigo piso ¿Eh? No traigo piso Vos, pero no quiere vender el culo Para tener piso Con la gran puta Pues me recordó Cuando antes nosotros Íbamos a la tienda Ajá Y le decíamos al señor Pero es que estábamos Muy chiquitos también Eh, disculpe Me da un quetzal De cilantro Y se iba hasta A saber dónde A traer el cilantro Y regresaba Y uno de perejil ¿A quién lo manda A tener su granja? O sea, a ver Qué pedos tenía Mi opinión Estuvieron buenos Me reí Me divertí Ah, están graciosos Me divertí con ustedes Me divertí con vos ¿Cómo no? La morra básica Riendose de chistes Riendose básicos ¿Y qué? Pues sí ¿Y qué? Pues sí Eso es lo que te pregunto ¿Y qué? Ajá ¿Responden? No sé Espero les haya gustado Aquí están nuestros Instagrams Por si quieren ir a seguirnos A ella especialmente Sí, a mí especialmente Porque como es la mujer Tiene preferencias Sí, sí, bla, bla, bla A él no lo siguen Porque es bien exagerado Y nada Suscríbanse Por si no lo han hecho Y pues si no conocen El canal principal Que es JEC Entonces vayan Están muy buenos los videos Adiós Chau 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 Chau